Ok, excelente, perfecto. Sorry, les pido una disculpa por el problema que tuvimos técnico para entrar, pero en fin, ya estamos comenzando, ya estamos dentro. Soy nuevo para esta tecnología Zoom, pero hay que activarnos con la tecnología, aceptarla y utilizarla de la manera que sea más beneficioso para poder seguir adelante con nuestro proyecto. Soy un Pro 5, ya llevo un tiempito aquí con la compañía Live Vantage, aproximadamente como cuatro años, y ahora mismo pues estamos utilizando esta vía de transmisión Zoom para comunicarnos en equipo y estar todos al día con todo lo que está pasando. Mi tema hoy va a ser los siete pasos o habilidades necesarias. Para poder tener éxito con Live Vantage. Estos son unos pasos que yo utilizo con mi equipo, con las personas que son nuevas, con las personas que han tenido un tiempo y están parados, no están teniendo éxito. Eso nos dice que algo no está funcionando. Y en fin, algo nos estamos dejando atrás, nos está olvidando. Eso es importante siempre revaluar lo que estamos haciendo y poder identificar qué podemos hacer para tener éxito. Estos pasos que yo les voy a compartir son de vital importancia porque yo los he sacado de los libros que a veces leo para poder tener conocimiento porque yo no siempre he sido un profesional de redes de mercadeo. Yo vengo del mundo de los negocios, pero tradicionales. Acá en la Florida siempre ha hecho eso por muchos años, pero es muy diferente al negocio que tenemos hoy en día en nuestras manos. Redes de mercadeo. Con redes de mercadeo es completamente lo contrario. Y yo personalmente tuve que aprender estos siete pasos y ponerlos en práctica para comenzar a tener éxito y empezar a ver beneficios, tanto económicos como de libertad de tiempo. Uno de los primeros pasos que quiero compartir con ustedes, tomen nota, si tienen algún bolígrafo o un papel, tomen nota de estos siete pasos porque no pueden dejarle su fortuna a la memoria, porque recuerden que la memoria lo desecha en cinco segundos, si vamos a estar hablando de nuestro futuro y el futuro de nuestras familias, no podemos dejar que esto se desaparezca en cinco segundos y ahora sí estamos viendo por ahí a ver qué va a pasar. Estos pasos son muy importantes, de hecho son muy básicos. Son pequeños detalles que todos podemos hacer para tener éxito, para hacer una diferencia, para ver esa organización que empieza a crecer orgánicamente. Primero debemos de saber que en este negocio de network marketing va a haber tres tipos de personas y es importante saberlo para saber qué tipo de personas se va a estar agregando a tu organización y qué tipo de gente vas a encontrar porque viene de todo. Muchas personas vienen a ver nuestra información o nuestro proyecto y se emocionan y hacen el negocio por emoción y qué pasa que después lo dejan así. Entonces, para empezar, tres tipos de personas que nos vamos a encontrar en las masas de personas que estamos prospectando. Va a haber tres personas. Me va a haber las personas que son impostores. Un impostor es una persona que simplemente entra, pero realmente nunca pensaba hacer el negocio. Que simplemente viene siendo un consumidor glorificado porque estamos de acuerdo que tenemos una tecnología que estamos manejando como nunca antes se ha visto. So, esas personas entran por emoción, pero realmente nunca van a hacer el negocio. Son gente impostora que no lo están haciendo directamente a propósito, simplemente que entraron creyendo que entrabas y te hacías rico. Y eso nosotros muy bien sabemos que eso no funciona así. Las segundas personas van a ser los amateos, que son personas que entran principiantes sin saber, pero que realmente están jugando de vez en cuando. No están jugando a un nivel profesional, están jugando. Pero ustedes bien saben que los amateos tienen que pagar para jugar. So, en esta persona el negocio le va a salir caro. Las actividades que debemos de hacer no van a ser agradables y va a ser un poco difícil. Ahora, la tercera persona que van a ser, ahora sí, como dicen los americanos, nuestros Blue M&M's, van a ser las personas que toman este proyecto a un nivel profesional. Ahora sí que los impostores creen que esto es dinero fácil. Los amateos esperan que este negocio sea de suerte. Esperan que mágicamente el negocio se desarrolle. Y los profesionales se hacen expertos estudiando, se hacen expertos ganando conocimiento y ganando habilidades en la industria del network marketing. So, ustedes sabrán cuál tipo de personas estamos buscando. Yo les recomiendo que busquemos los profesionales y que ayudemos a los que están entrando como amateos, a que conozcan que para tener éxito hay que manejar esto a un nivel profesional. Ahora, tome nota, porque uno de los primeros pasos, bueno, el primer paso de los siete pasos básicos y habilidades va a ser que aprender, yo tuve que aprender, a mí me costó mucho trabajo, aprender a prospectar. Porque, bueno, yo, de hecho, yo entré a Live Vantage como un cliente preferido. Tuve un resultado, pues, ahora sí milagroso con nuestra tecnología. Y realmente, pues, comencé a compartir con todo el mundo, pero por el producto, que no es que esté hablando más del producto, es algo excelente, algo que de verdad todos necesitamos, pero que no nos va a ayudar a crecer. Nos va a ayudar a mejorar la salud de muchas personas, pero debemos de compartir esto con el todo por el todo, no solamente por el producto. Entonces, hay que aprender a prospectar y hay que buscar y prospectar de una manera efectiva. Los impostores hacen una lista mental, porque hay que hacer una lista de aproximadamente 300 personas. Los impostores, que son los que creen que esto es dinero fácil, van a hacer una lista mental, pues, mi vecino, mi vecina, mi mamá, mi hermana, y en sí, mañana se les va a olvidar. Los amateos hacen una lista de aproximadamente 100 personas. Cuando terminan de prospectar sus 100 personas, se acabó. ¿Y qué pasa? Que dejan el negocio. Pero las personas profesionales y la manera correcta de hacer este negocio, pues, hacer una lista extensa de personas a quien tú le planeas prospectar o presentar esta oportunidad, de 100 personas y estar agregando de día a día. Esa lista nunca se acaba. Dicen las estadísticas que una persona aproximadamente conoce alrededor de 3,500 personas. So, créeme que en el momento no te vas a acordar, pero en el blueprint de Live Vantage, ahí tenemos una página que nos ayuda a acordarnos de todas las personas. Se llama el Memory Jogger. Entren ahí, busquen, que van a darse cuenta que en todos lados pueden encontrar personas, en la lavandería, en el doctor, en la clínica, en la guardería de cuidado de sus niños, el que te hace la yarda, en sí, amigos, conocidos, familiares, en el trabajo. Y eso nunca se va a acabar. Su primera habilidad es aprender a prospectar efectivamente. No me nota, los profesionales hacen esa lista que nunca se termina. Pero hay que tener esa lista en mano y estar agregando todos los días, para que así nunca seas ese amateur que se te terminan los prospectos y el negocio se acabó. Segunda habilidad que tuvimos que aprender, y a mí me costó mucho trabajo, es la habilidad para invitar correctamente. Para hacer la invitación, yo creo que la invitación es una de las habilidades de mayor importancia, porque en esta invitación va a determinar si este prospecto tiene deseos de ver más, o sale corriendo con ganas de nunca verte más. Y ese fue uno de los errores que yo cometí más grandes, porque recuérdense que yo entré como cliente preferido, emocionado por nuestra tecnología que tenemos, y qué pasa que yo sabía vender productos por todos lados, hablando de todo el mundo de este producto mágico, y qué pasa que el mundo pensaba que, mira, este traigo un producto como todos los demás. Y qué pasa que la gente no quiere comprar, traen esa zona de protección que no quieren saber nada de lo que tú estás hablando, hasta que sepan, de verdad, que tú les importas. El dicho dice así, las personas quieren comprar solo cuando saben que a ti te importa, y que eres su amistad. O sea, People want to buy if they know, if they like and trust you. O las personas quieren comprar si les cae bien y te tienen confianza. O sea, es muy importante que nosotros aprendamos a hacer esa invitación correctamente. O sea, si tú no estás teniendo personas montándose en tu Zoom, o viniendo a tus reuniones de restaurante o de casa, si no están viniendo, les aseguro que el problema es ahí. Y ese es el problema que tenemos la mayoría de las personas nuevas. Hay que aprender a conectar y a base de muchas preguntas poder tomar la temperatura si estas personas están abiertas a querer saber más. Pero recuerden que los prospectos no quieren saber nada hasta que existe esa confianza, esa conexión. O sea, para invitar debemos de ser conectores. Hay que conectar con las personas, tener cosas en común. Y cuando tú haces muchas preguntas, tú vas a entender de la manera correcta para invitar a ese prospecto, porque las invitaciones nunca son las mismas. A mí siempre me preguntan, ¿cuál es la invitación mejor que funciona para todo el mundo? No la hay. No la hay. So, hagan miles de preguntas. Pregunten siempre sobre la familia, el trabajo, la salud, el recreo. Y verán que a las personas les encanta contar qué es lo que está pasando con su vida. Y más lo que no les gusta. So, segundo paso, aprender a invitar correctamente. Tercer paso, hay que aprender a presentar. Eso a mí me daba pánico. Oh my God. Imagínense ustedes que a mí me invitó a conocer LifeVantage, un grupo de médicos. El médico Guy Markley, su hija Robin Markley, su esposa que es acupunturista, Judy Markley, arriba de ellos está el doctor William Garrison, el doctor Souther, o sea, un grupo de doctores. Y vengo yo, y ahora, imagínense que yo tenía que prospectar al mismo nivel que ellos. Yo estaba paralizado. Te lo juro que duré un año sin poder hacer nada. Porque eso a mí me daba un pánico, un terror. Como yo, ellos tienen ocho, diez años de educación en la medicina para poder hablar de la ciencia que nosotros tenemos. Pues claro. Pero entonces, hasta que por fin alguien vino y me hizo una presentación que no venía de la rama médica, y dije, pero hold on, déjame ver si esta persona me hizo esa presentación, yo puedo hacer eso. Entonces, acuérdense que entre más sencillo aprendas a presentar, te va a dar más resultado. Cuando ustedes estén presentando, no traten de invitar a alguien más, sean ustedes mismos. Como tú invitas a una fiesta, como tú invitas a tu casa, como tú invitas a donde tú invites, esa es la invitación correcta. De una manera original, genuina, y verán que les va a funcionar mejor cuando, lo mismo cuando estén presentando, presenten de la manera que presentarían lo que fuera, con el sentido de humor que tú tienes, con la seriedad que tú tienes, así como tú eres. Entonces, hay que aprender a prospectar de una manera. Ahora, no importa lo que funciona, no importa lo que funciona, no importa lo que, perdón, lo que, no importa lo mucho que tú sepas, importa lo que funciona, lo que es duplicable. Entonces, es importante presentar, de acuerdo al blueprint, algo que sea duplicable. Por eso les digo yo, que sea bien sencillo, para que eso sea duplicable, como me funcionó a mí, hasta que yo vi la versión sencilla, de cómo presentar, yo tomé la decisión de empezar a presentar, y créanme que es cuando el negocio empezó a crecer. Yo los invito, si no han presentado, es momento de que empiecen a presentar, de que decidan ser las personas que están enfrente del cuarto, presentando, comentando su historia, de una manera sencilla, porque a eso es lo que las personas se pueden conectar. Ahora, para presentar, es importante que utilicemos las herramientas que la compañía ofrece. las herramientas que tenemos son magníficas, cuando yo inicié en el 2014, esto no era tan sencillo, solamente teníamos un video, y había que hablar de toda la ciencia, de toda la compensación. No, hoy en día tenemos unas herramientas que lo hacen más sencillo, tenemos videos, tenemos webinarios, tenemos Zoom, tenemos presentaciones por todos lados. Inviten, y dejen que la presentación, a sus directos, se las dé a alguien más. Esa es una parte donde muchos cometemos el error, de creer que sabemos todo, o de pensar que de esa manera funciona el sistema, y ese es un paso también de mucha importancia, de dejar que las herramientas sean el presentador. Ahora, ya cuando no son tus directos, tú puedes ser el presentador, pero es muy importante que utilicen los videos, los three-way calls, que utilicen el lanzamiento 60, los webinarios, y que todas esas presentaciones, vengan acompañadas de una historia, que sea bien real. Porque todos tenemos una historia, donde hace la diferencia, y las personas se pueden conectar con eso. Cuarta habilidad, es aprender a hacer un seguimiento correcto. Para mí, todavía estoy trabajando con el seguimiento, porque, ¿qué pasa? Que hacemos un seguimiento, dos seguimientos, y se nos olvida. Se los digo porque me pasa a mí. En este negocio, todo el mundo somos humanos, y todo el mundo tenemos fuertes y debilidades. Para mí, esa es una, que les hago un seguimiento, dos seguimientos, y los dejo, y después. y se pasa el tiempo, y ¿qué pasa? Ese prospecto se enfría. Hay que hacer ese seguimiento, y entre más consistente seas con tu seguimiento, más éxito vas a tener. En las redes de mercadeo, la fortuna se dice que está en el seguimiento. Cuando tú estés trayendo a una persona, a una presentación, a un webinario, no dejes de ese prospecto irse, sin poder agendar el próximo toque, la próxima vez que les vas a dar esa llamada, para que ellos ya estén esperando ese contacto, y no lo estés conectando en Mercado Frío. José, ahora que acabamos de ver todo lo que vistes, ya que te dice que no está ready para entrar ahora, que lo va a pensar, bueno, ¿qué te parece? Cuando te llamo, para ver si has llegado a una conclusión, te llamo mañana o pasado. Y así, él ya está esperando ese seguimiento. Las estadísticas dicen que un promedio de las personas, tomando una decisión, después de la cuarta o la sexta, presentación o el toque. Si yo les estoy dando uno o dos seguimientos, estoy dejando escapar todas esas personas, que en ese momento dicen que no, pero que con el proceso de los seguimientos, después de cuatro, cinco, seis o séptimas, van a ser un sí. Si ahora no están ingresando, no se preocupen, que todo a su tiempo, recuerden que somos sembradores, y poco a poco, esas son semillas que vamos sembrando, para poder conectar los frutos en el futuro. Habilidad número cinco, resolver objeciones, eso también es algo muy difícil, pero no imposible. Hay que aprender a identificarnos con nuestros prospectos, que todavía no están listos. Hay que aprender a ayudarlos, porque muchas personas no conocen de esta industria, tienen muchas objeciones. Y qué pasa, que hay una táctica que funciona muy bien, no falla, si es que la aplicas correctamente. La táctica se me enseñó a mí en inglés, en un tiempo, pero hoy en día se llama, sentía, sientes, sentía, y encontré. Esta es una manera, donde crea empatía con las personas, y ayuda a que juntos busquemos una solución. Muchas de las veces, puedes encontrar una solución con la historia de alguien más, si no es que no conectas directamente contigo, pero, ¿qué pasa? Que esas personas están viendo cómo resolver ese objetivo. Ahora, las objeciones más populares, pues son las de siempre, no tengo dinero, no tengo tiempo, no es para mí, o yo no soy vendedor. Pero en sí, mira, entiendo cómo te sientes, yo me sentí igual, cuando se me presentó lo del negocio, Life Vantage, o la oportunidad, pero lo que encontré, que realmente no se trataba de vender, sino de educar a las personas, y poco a poco, el negocio irá creciendo orgánicamente. Perfecto. Entonces, la habilidad número cinco, bueno, la número cinco, la número seis, hay que aprender a cerrar. La habilidad donde, mire, yo he tenido problemas con todas las habilidades, pero hay que aprender, dicen que con práctica, nadie nace perfecto, pero con práctica, la habilidad número seis, hay que aprender a cerrar. En muchas de las ocasiones, hay que ayudar, tomar nuestros prospectos de la mano, y ayudarlos a que tomen la decisión, porque estamos hablando que este es un negocio, o una decisión, y no entienden cómo decir, ¿qué es esto? Ayuda a tus prospectos a tomar la decisión. Decide si ellos se están viendo como cliente preferido, o se están viendo como un distribuidor, si están viendo ellos compartir esta información, para construir un fluido de ingresos a su vida, un plan B. pregunta qué fue lo más que te gustó, no pregunten qué pensaste de lo que acabas de ver, eso jamás, pregunten qué fue lo más que te gustó, y la respuesta siempre va a ser positiva, porque de ahí, orgánicamente, te va a dar la manera de que tengas una conversación positiva. Los invito a que intenten eso, y así, pueden cerrar, del 1 al 10, a base de lo que tú has escuchado, si estuviéramos haciendo una encuesta del 1 al 10, ¿en qué número te encontrarías tú? El 10, siendo que está listo para empezar hoy, y si no, pregunta, ¿por qué no son un 10? ¿y cómo podemos ayudarlo a llegar a ser un 10? la habilidad número 7, es, get started, ayudando a todas nuestras personas a comenzar, porque recuerden que la mayoría de las personas son nuevas, no conocen el sistema, no entienden cómo hacer eso, son nada más le manden el link, y es para que ellos hagan todo, porque se quedan paralizados, lo que hacen las personas cuando están confundidas, o no saben, no hacen nada, solo hay que empezarlos a iniciar, su proyecto, su programa, su sistema, ¿qué pasa? Decide si van a ser cliente preferido o distribuidor, dale la bienvenida, y conéctalos a tu programa de educación que tú tengas, de desarrollo personal, puede ser una base de libros, tenemos el entrenamiento en nuestro back office online, éntralos ahí, enséñalos los pasos que hay que seguir, y pues claro que hablar, abriendo el blueprint con ellos, para que ellos sepan, y tengan las expectativas de cuáles son los pasos a seguir, y así ya ellos tienen el domicilio, la dirección para su GPS, hacia dónde se van a ir enfocando. Es muy importante que entendamos que en ese momento debemos de hablar con ellos sobre qué tipo de apoyo van a tener, claro que tenemos un sistema que apoya para que apoyemos a toda nuestra descendencia, pero que en fin, ellos deben estar entrenables, y que el éxito va a depender de ellos, yo siempre les digo, yo te voy a ayudar a que tú hagas tu negocio, porque después si tú les haces todo el trabajo, van a pensar que tú les vas a hacer el negocio por ellos, y entonces nunca vas a tener libertad económica, porque todo el tiempo vas a estar atado, es importante que desde el inicio les estemos mostrando la manera correcta de hacer el negocio. Al final de eso, esos son los siete pasos que vienen siendo prospectar, aprender a prospectar correcto, aprender a invitar correcto el segundo paso, tercer paso, a presentar correctamente y a tomar las riendas de tu, a presentar, porque muchos no quieren presentar, es algo que después te da una adrenalina y nunca quieres dejar de presentar, después hay que sacarte de ahí de enfrente, hacer el seguimiento correctamente, resolver los objetivos, aprender a cerrar, y mostrarlos a iniciar su negocio. Aparte de eso, ya cuando aprendemos a hacer esas habilidades, algo que es bien importante, es aprender a ser un promotor, porque el hecho que estemos conectados aquí, ayuda a que se expanda esto por todos lados, y para que eso pase, todos debemos de ser promotores, de promover este tipo de evento, los eventos que están en sus ciudades, los eventos que funcionan a nivel corporativo, debemos de estar promoviendo todo el tiempo, porque a las personas se les olvida, es importante que promuevamos a los eventos, especialmente a los eventos corporativos, porque todas las personas que han tenido que estar en esta compañía, si algo tienen en común, es que nunca han faltado a uno de los eventos corporativos. Yo hasta la fecha no ha faltado ninguno, y no pienso faltarlo, y ya tengo esto agendado. Otro puntito que tengo ahí, que me encantó, lo quiero compartir con ustedes, es de que entre las personas que asisten a los eventos, se puede decir que entre la cantidad de personas que tengas tu organización, y que asistan a uno de los eventos corporativos, tú vas a generar un promedio de mil dólares por persona, pues si tú quieres ganar 50 mil dólares este año con tu programa, es importante que tengas 50 personas en estos eventos, en tu organización. No lo veas así como algo espantoso, pero si 10, toman 10, y si, o sea, cada líder que tú tengas se lleva 10, estamos hablando que esto sea algo sencillo. Dice el promedio de M1 de redes de mercadeo, que todas las personas que entran a este negocio y deciden hacerlo profesional, se tardan un promedio de uno a tres años para ser competente. Y yo creo que eso está el 100% correcto, porque efectivamente yo no diré un año para ver esto como negocio, porque realmente no entendía nada. Acuérdense que esto es lo opuesto a lo tradicional. De tres a cinco años para convertirte full time, porque de pronto todo lo comenzamos con un plan B, y hasta que te empieces a pagar lo suficiente para que puedas hacerlo full time. Y de cinco a seis años para ser aquellos profesionales que ganan de seis a siete cifras, y de siete años en adelante para ser ese experto. Wow, pues espero hayan anotado eso, y estamos llegando al final. Quiero compartir unas cuantas notas, ya que en la compañía LiveVantage está sucediendo tanto, que si no nos mantenemos conectados a este tipo de información, nos quedamos perdidos. Bien dice Brennan Kernigham, stay plugged in. Estoy súper contento porque ahorita estamos, pues que son un martes, este fin de semana que se aproxima, tenemos un evento de cual todos estamos emocionados de participar, LV Academy. De hecho, hay que registrarnos ahora, porque la registración se cierra el 20. Hoy estamos a 17. Tenemos tres días para registrarnos. Entren a BigBlueCalendar.com, regístrense para su ciudad. De hecho, entren a BigBlueCalendar, busquen su ciudad, y llévense su equipo. Acuérdense que somos promotores, y de llevar a todo nuestro equipo a ese entrenamiento, donde se entrena por un profesional que ya está teniendo el éxito del rango siete para arriba. Algo que ha hecho nuestro equipo Team True Blue, ha hecho un cambio. Antes se cobraba todo el mundo, hoy en día se cobra 25 dólares, 25 dólares para los distribuidores que se registran ante tiempo, 35 en la puerta, y los invitados ahora van a ser gratis. Yo estuve checando, hay distribuidores en Tampa, hay distribuidores, hay eventos en Tampa, en Atlanta, en Nueva York, Indianápolis, so busquen su ciudad más cerca, y váyanse ahí. Bueno, si se están pendientes en sus e-mails, llegó un e-mail donde la compañía ha abierto siete países nuevos, con el programa de cliente preferido. Es importante que lo sepan, porque hay mucha gente que tenemos conocidos de esos países, como Nueva Zelandia, Bélgica, Irlanda, Italia, Austria, Francia, y República Dominicana. Hay que empezar a sembrar esas semillas, hablando con las personas, y ya podemos inscribir normalmente los clientes preferidos. Si tú entras en tu página y buscas el país adecuado, ahí te van las opciones necesarias. Bueno, hablando de clientes preferidos, ya hoy en día la compañía ha puesto una opción en nuestra back office, de los clientes preferidos, donde pueden hacer el upgrade sencillo. Nosotros como distribuidores no vemos eso, pero los clientes preferidos lo tienen ahí. Yo ya lo vi. Eso para que le hagan saber a todas aquellas personas. Bueno, otra cosa que me tiene motivado, pues los viajes de incentivos de Puerto Vallarta a México, que se va a llevar a cabo de septiembre 19 al septiembre 23. Hoy en día, pues estamos en ese incentivo y hay que calificarlo, no solamente uno, sino con su equipo entero y ayudarlos con una, un plan estratégico para que lo puedan realizar. Y para que sepan en dónde estamos posicionados ahora, la compañía ha puesto una incentive points tracker en nuestro back office. Entren ahí y háganse familiarizados con esos nuevos, nuevos tecnologías que tenemos para saber en dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer. Son mil puntos para calificar y pueden tener hasta 3,600 puntos. Entre más puntos tengan, la compañía te va dando más. Eso es grande. Espero verlos a todos ahí. Y finalmente, pues Elite Academy Anaheim, que se está llegando. Esto es en julio, July 12, julio 12 a 14. El tiempo se pasa muy rápido. Cuando menos lo esperemos, ya vamos a estar ahí. So, les recomiendo que se registren, no esperen y que lo promuevan entre sus equipos. Pues los dejo con esto. Yo sé que el tiempo se está acabando, ya nos pasamos un par de minutos, pero espero que les haya servido de algo, esta información que les haya compartido. ¡Wow! Pues, gracias. Espero poder participar más con ustedes, ya que esta es la primera de muchas otras veces que vamos a estar compartiendo con ustedes información que es de vital y utilidad. Muchas gracias.